I know you're gonna take this Fuy la dinfra fue la dinfra Estoy cansada que esten hablando de mí sin decir la verdad Estoy cansada que están hablando de mí sin decir la verdad Estoy cansada que esten hablando de mí sin decir la verdad Yo soy rapeadora, no fucking cabaretera No cuestiones de lyrics a cualquiera, le doy una pela Uso nombre nadie para pecar mi plena Soy mujer de carne fina, no se lo doy a cualquiera Estoy cansada, estén hablando de mí sin decir la verdad Estoy cansada, estén hablando de mí sin decir la verdad Si me ven en el BM, dice que ando con él Y si me monto en la forroner, dice que tan bien Es que el man de la ticora es simplemente different Es que el es que duele, ver como surge una mujer A costilla mía, ellas quieren pegar Dicen que en la tarima la debo de respetar Consejo de la guila para todas las yal Mujer que no está a tu nivel, tú la debes de ignorar Estoy cansada, estén hablando de mí sin decir la verdad Estoy cansada, estén hablando de mí sin decir la verdad